Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre Ian Nepomniatchi vs Magnus Carlsen Una partida del Super Unit Blitz de Croacia que se está jugando actualmente Donde veremos como Magnus Carlsen aprieta en esta posición al ruso de una manera tan sencilla Simplemente el juego de Magnus es perfecto La partida empieza con B3 tratando de emplear un Nim Solarsen, nuestro amigo ruso Y G6 de Magnus Carlsen que también busca enfianchetar su alfil de casillas negras Alfil B2 atacando la torre y caballo F6 simplemente desarrollando su pieza y evitando que capturen su torre Aquí a veces es muy interesante la jugada alfil por F6 después de peón por doblar la estructura de peones Sin embargo para este caso Ian Nepomniatchi emplea la jugada E4 Ganando espacio por el centro no se puede hacer la jugada caballo por E4 porque simplemente viene alfil por torre Así que Magnus Carlsen simplemente juega D6 con la idea de habilitar las casillas del alfil de casillas claras Controla la casilla E5 para que no siga ganando más espacio y también la casilla C5 F4 interesante jugada de Nepo la verdad la máquina castiga esta jugada muy fuerte porque debilita mucho la posición sobre todo las casillas negras en esta gran diagonal Sin embargo le damos el visto de interesante porque Nepo está tratando de plantear un sistema diferente para poder sorprender a Magnus Alfil G7 desarrollando su alfil caballo F3 desarrollo natural del caballo Enroque corto en la posición de Magnus totalmente solia y ahora si se amenaza el peón de E4 Por esa razón Nepo juega D3 defendiendo su peón E5 de Magnus golpeando en el centro Sacrificio de peón La clave es que suele F por E5 Tiene la idea de jugar caballo G4 Buena jugada La intención es retomar el peón de E5 Aprovechándose que el alfil de casillas negras del ruso está en el aire Caballo de B a D2 Simplemente Nepo desarrolla su caballo Acepta que el peón se va a perder Y caballo C6 Desarrollando el caballo simplemente Magnus sabe que el peón va a caer tarde o temprano Nepo trata de conseguir una buena posición y juega dama E2 Con la intención de enrocar en largo Sin embargo el mayor problema que tiene es el alfil de casillas blancas La verdad no se le ve que tenga una muy buena visión a largo plazo Tiene muchísimos problemas porque todos los peones de Nepo están en casillas blancas Caballo de G por E5 juega Magnus Recupera su peón Y D4 Nepo aprovecha la oportunidad para controlar el centro con sus peones Magnus simplemente juega caballo por F3 Y después de caballo por F3 La intención de Magnus es ahora presionar ese centro de peones Empezando con la jugada torre E8 Pone muchísima presión sobre el peón de E4 Y ahora simplemente Nepo debe tener mucho cuidado Porque está mirando con rayos X la dama Y es aún más peligroso porque el rey está detrás Enroque largo por parte de las piezas blancas Desarrollo natural Sigue con su plan principal Magnus aquí le mete alfil F5 Buena jugada Desarrolla una pieza Aprovechando que no puede tomar el alfil Es decir si E por F5 viene torre por E2 Ganando la dama Es por eso que aquí Nepo juega E5 Que la máquina dice que es una imprecisión La máquina recomienda caballo B de 2 Con la intención de quitar el caballo de la casilla F3 Y puede realizar una avalancha de peones por el flanco de rey Esto hubiera complicado bastante la partida Algunos pensarán que tal vez Algunos pensarán que acá se puede realizar el caballo por D4 Pero simplemente Nepo jugaría dama F2 Buena jugada Y ahora el caballo está atacado Y el alfil también Eso hubiera sido una buena opción para Nepo Pero lo que sucedió en la partida fue E5 Y después de D por E5 Nepo juega caballo por E5 Ya que si juega D por E5 Tiene dama E7 Y hay mucha presión sobre el peón de E5 El peón va a caer muy rápido en esta posición Así que por eso Nepo emplea caballo por E5 Para sostener aún más su peón Hasta el momento la estrategia de Magnus Ha sido mucho más efectiva que la de Nepo Porque Nepo está sufriendo demasiado Primero por el desarrollo Y segundo Porque no está logrando sostener Su mayoría central Caballo por E5 Juega Magnus Aquí tal vez gente pensará Que se puede hacer F6 Aprovechando que la dama está detrás Pero viene dama C4 Y ahora son las blancas las que están ganando Por eso Magnus emplea caballo por E5 D por E5 Y ahora dama G5 Ja que buena jugada Aquí hay que realizar rey B1 La jugada dama D2 No es posible Porque después de dama por D2 Rey por D2 El peón está cayendo Y después de dama por D2 No se puede tomar torre por D2 Porque viene alfil H6 Clavando la torre Así que Nepo emplea Rey B1 Simplemente sale el jaque Y alfil por E5 Buena jugada de Magnus ¿Por qué? Porque después de alfil por E5 Torre por E5 No se puede realizar la jugada Dama por E5 Porque viene alfil por C2 Y la dama está cayendo Por eso que después de torre por E5 Nepo juega dama C4 Saliéndose de todos los temas tácticos Que le está poniendo Magnus Ahora presiona el peón de C7 Tal vez muchos aquí defenderían ese peón Pero Magnus no Magnus juega torre D8 Buena jugada activando todas sus piezas Y lo que más quiere aprovechar Magnus Es que el alfil de casillas blancas No permite que haya una comunicación con las torres Aquí Nepo juega alfil E2 La máquina dice que es una imprecisión Y que lo mejor es torre por D8 Pero la verdad es que aquí ya la posición está completamente Complicada de jugar con piezas blancas Después de dama por D8 Las negras amenazan entrar en la última fila Y la verdad aquí la única jugada válida Es alfil D3 Pero después de alfil por D3 Dama por D3 Dama por D3 C por D3 Viene torre E2 Simplemente controlando la segunda fila El plan es muy sencillo Es activar el rey Y empezar a atacar todas las debilidades del blanco Es por eso que Nepo emplea alfil E2 Desarrollando su alfil de casillas blancas Y conectando por fin sus torres Lo hace en la jugada número 19 A lo que Magnus juega B5 La idea de B5 Es que como la dama Es la única pieza que define el alfil Pues con B5 estamos tratando de desviarla Aquí la verdad no hay nada que hacer La pieza se va a perder Así que Nepo juega dama por C7 Presionando la torre La idea principal es que Como hay mucha presión sobre la torre de D8 Magnus juegue torre por D1 Y Nepo tenga la oportunidad de jugar alfil por D1 Salvando la pieza Pero Magnus muy atento a su posición Hace la correcta torre C8 Buena jugada Y la clave es que hay mucha presión en F2 Y no hay nada que hacer Porque nuevamente si Dama por E5 Viene el truco alfil por C2 Y la dama está cayendo Por esa razón Nepo abandona la partida Porque no hay nada que hacer Excelente partida de Magnus Carlsen Mostrando un gran nivel posicional Y un gran nivel táctico Ante un gran jugador como lo es Ian Nepomniatchi Probablemente una de las tantas partidas Impresionantes que tiene Magnus Que les apareció la partida Por favor cuéntenmelo en los comentarios Y si les ha gustado No olviden darle like De suscribirse Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau! 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 Chau!